de la policía nacional acatarán una huelga indefinida en demanda de mejoras salariales. Pero las enfermeras del Ejército el día de ayer hicieron una denuncia a través de Canal N respecto a un supuesto mal manejo del presupuesto en este hospital, precisamente en el hospital militar donde actualmente nos encontramos. Vamos a conversar sobre este tema con la licenciada Marisa Cáceres, que es jefa del Departamento de Enfermeras del Hospital Militar. Nosotros nos encontramos en el ambiente, en el área de emergencia exactamente del hospital militar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a Canal N. Buenos días. Ayer el Sindicato de Enfermeras denunció un supuesto mal manejo del presupuesto aquí y una mala atención. Sí, con respecto a esa situación lo he visto ayer y bueno, con gran preocupación. Y también creo que yo tengo la necesidad de expresar mi opinión con respecto a esa situación. Yo vengo ya trabajando acá 28 años en el Ejército y yo he visto a través de los años, porque este hospital tiene más de 50 años y he visto una preocupación constante del comando del Ejército para poder mejorar tanto lo que es la infraestructura y la atención también de los pacientes. Y es así que el año pasado se han remodelado como 10 unidades de hospitalización y ahí también tenemos este año se ha remodelado la unidad de cuidados intensivos y la unidad de coronarios, intensivos coronarios. Y en este año está programado que el Comité de Apoyo a la Familia Militar nos va a apoyar con la remodelación de lo que es emergencia. Y como ustedes saben, los presupuestos en los hospitales hay muchas necesidades y los presupuestos que asignan al Ejército realmente son insuficientes. Pero la Secretaria General del Sindicato de Enfermeras, Melisa Ignacio, ha mencionado este hospital. Un mal manejo, una mala atención. Usted como jefa de enfermeras, ¿qué tendría que decir antes? Bueno, en ese aspecto sí, sus razones tendrá la licenciada, pero lo que yo puedo opinar es con respecto a que sí hay una preocupación constante de mejorar la atención para nuestros soldados, para nuestros pacientes que vienen del BRAE. Cuando vienen por emergencia, se les da todas las atenciones respectivas de acuerdo a la dolencia o de acuerdo a la enfermedad que vienen para poder ser atendidos. Ella también ha denunciado presuntos actos de corrupción del presidente, del jefe del hospital, del señor Gilberto Garrido, y del responsable del comando de salud, Marco Figueroa. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Bueno, con respecto a esa situación, yo creo que eso tiene ya un canal, una vía administrativa, en la cual creo que las autoridades ya tomarán con respecto a esa situación, las medidas con respecto a esa solución, a esa situación. Si bien usted también ha mostrado un tanto su preocupación por el presupuesto, ¿es cierto que existen represalias? Bueno, mire, las acciones administrativas que se dan aquí al personal son generalmente por medidas disciplinarias. Esto es un hospital militar, pero si hay represalias con respecto a la atención de nuestros pacientes, pues no. Yo creo que es un derecho, es un derecho de todo ciudadano y todo peruano de que se le atienda con calidad. ¿Cuáles son las medidas disciplinarias y por qué en contra del personal, por ejemplo? Medidas disciplinarias, bueno, por ejemplo, faltan a sus labores o también, por ejemplo, falta de respeto a la autoridad, ¿no?, cuando él está hablando y entonces ese tipo de represalias, bueno, por medidas disciplinarias. ¿Y eso es lo que ha sucedido con la señora Melisa Ignacio? En realidad yo desconozco si la Melisa haya tenido una sanción, lo que sí tengo conocimiento es de otra licenciada, pero no de la licenciada. Realmente desconozco esa sanción para la licenciada. Pero no por hacer estas denuncias. No, por supuestamente que no. Doctora Cáceres, entonces, finalmente… Licenciada Cáceres. Finalmente, ¿usted se plegaría al paro del 8 de agosto? ¿Usted lo está respaldando? Porque también hay una preocupación por falta de presupuesto. Por supuesto, mire, con respecto a lo que es las remuneraciones salariales de nuestro personal de enfermeras y auxiliares de enfermería, es bajo. Nosotros tenemos como referencia las enfermeras que trabajan en el Ministerio de Salud y realmente nosotros lo que tenemos es que no nos pagan lo que es el concepto de la asignación por trabajo, por asignación, por nutrición. Porque sí recibimos la asignación por productividad, que es 660 desde el año 2005, pero lo que no recibimos es 458 soles con respecto a esta asistencia nutricional. Y también todo el personal de enfermeras está también de acuerdo en lo que es la asignación por… hay la ley 29.142 en la cual hay una asignación para todo el personal civil que trabaja en el Ejército, que es por el concepto de 100 nuevos soles. Ahora, por ejemplo, ¿en qué área estamos? Los pacientes que están, que se encuentran en esta sala, ¿de qué áreas son? ¿Y qué atención están recibiendo? La sala de tropa, de cirugía, ¿no? Acá son pacientes que vienen del Baray, que vienen de zonas de emergencia, ¿no? Cirugía, cirugía de traumatología. Sí, sí, cirugía de traumatología. Este es C21, cirugía de guerra, de C21. Ajá, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a… son los pacientes, entonces, que vienen del área de emergencia, ¿verdad? Y desde aquí del Hospital Militar, entonces, la encargada de las enfermeras del hospital, la jefa de enfermeras del Hospital Militar, ha dado sus descargos. Aunque hay una preocupación definitivamente por el presupuesto al incrementar o no los sueldos de este personal de salud, tanto militar como policial. Y es por esta razón que van a hacer esta paralización el próximo 8 de agosto. La información desde el Hospital Militar, en Estudios. Gracias a Cate Gutiérrez por esta información.